Yo sé que siempre dudaste mi amor Y no te culpo Y sé que no has podido hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mí forjaste Para luego encontrarte ese engaño Y crueltad de mi vivir Comprende que mi amor burlado fue Tantas veces Que si ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que enseñar de nuevo a amar Y a perdonar Comprende que mi amor burlado fue Tantas veces Que si ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que enseñar de nuevo a amar Y a perdonar